A ver Marquette, di tu molo, di algo Es que estoy muy rayado, tío, me quiero volver ya al... Yo también me quiero volver a Madrid Está buena ni nada Que has gone wild Oye, Manuel, vente, vente Manu, ven Vente, vente, espérate Tú hablas un rato y yo entonces empiezo a rayar Tú entras, yo continúo Hello, girls Habla, habla, habla Ay, que hablan español y todo, mira que bien Habla español y todo, tú Esto es para un vídeo de un videoclip De 50 Cent 50 Cent videoclip, hola ¿Cómo te llamas? Encantado, te tengo la mano copada ¿Y dónde eres? Brasil Yo también, Ronaldinho Río de Janeiro ¿Te acuerdas cuando fuimos? Oh, qué buenas las playas En serio O sea, unas caipirinhas, que de todo Manuel Espera, es que tenemos... perdón Nos hemos dejado un amigo ahí detrás Pero, sonríe a la cámara, por favor, mujer ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? No me he dejado aquí cuatro También sois de Brasil Pero qué guapas sois vosotras Ah, ¿tú dónde eres? De Colombia ¡Oh, Colombia! Un paisano ¡Oh, Colombia! Pero, Dios mío ¿Y tú dónde eres? ¡Uy! ¡Nos anda! ¡Vámonos! 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 ¿A quién hay? A ver... Bueno, pues nos han echado Bueno, poros han echado aquí Nos han echado aquí Nos han echado aquí Nos han echado aquí ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde está el Manuel? En Colombia Sí, no sé ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Más mirolo! ¡Está ahí, está ahí! ¡Manuel! ¡Más mirolo! ¡Está ahí, está ahí! ¡Está buenísima! ¡Muy tímida! ¡Dale hola! ¡Ay, papi! ¡Hola, chicas! ¿Cómo estás? ¡Dale hola a la cámara! Espana, americana ¿Dónde están ustedes? ¡España! ¡España! ¡Parselona, Madrid! ¡Ehh! ¡Ehh! ¿Dónde estás? ¡Está en Venezuela! ¡Oh, Perú! ¡Perú! ¡Guay! ¡Sí, hola! ¡Hola! ¿Y tú? ¡Chilena! ¿Y tú? ¡Miami! ¡Miami! ¡No! Bueno, estaremos por ahí ¿Y dónde vas? ¡Esperando a mi papá! ¡Oh! Nosotros empezamos ahora de noche Estaba empezando de noche de otros ¡Nos vamos a llevar un balazo! ¡Balazo! ¡Me ves todas hostias! ¡Ah! ¡Ay, Juan! ¡Maldita! 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 Estamos llegando a McDonald's ¡Hola! En la viaje hasta no mira, tío ¡Están borrachos! Todos están borrachos en esta puta calle de mi Yo era hijo de puta ese ¡Manu, di algo a la cámara! ¡Hello! ¡Hello, Manu! ¡Di algo! ¿Algo a la cámara? Sí, algo a la cámara Me voy a comprar un... Me cierra Me cierra Me cierra Me cierra Me cierra ¡Gracias!